Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos A un nuevo vídeo De Five Nights at Freddy's Security Breach Multiplayer Y estamos en un nuevo episodio Con Inuya juega Pepe Y Town Gameplay Hola Aquí estamos chicos en un nuevo Episodio ¿Por qué solo he hablado yo? ¿Está ahí Pepe Inuya? ¿No me pedís? ¡Ay! Te loco Pues chicos estamos aquí en un nuevo episodio Disculpad que hayamos tardado una semanita Hemos tenido un par de problemillas Pero ya estamos a tope con esta serie Ya sabéis que este es el cuarto episodio El segundo y el tercero Lo dejé en la descripción del primer episodio Y si queréis ver el quinto y sexto episodio Que será la continuación de este mismo En la descripción tendréis el vídeo de Town Que creo que es el cinco Y el sexto episodio Que es el de Inuya juega Ambos en la descripción En esos dos nuevos vídeos no habrá ni un problema Ni un poco No hay El quinto y el sexto son muy buenos episodios Así que Si os lo pasáis bien viendo este vídeo Ya sabéis que tenéis un par de continuaciones en la descripción Así que chicos En el vídeo del día de hoy vamos a salir del Daker Y vamos a intentar llegar al Atrium Por cierto No lo conseguimos en el último capítulo la verdad Para quien no lo sepa Se actualizó el juego Y fijaos Es verdad Los cables Si se actualizó el juego Ya hicimos un vídeo explicando todas las cosillas Y como veis aquí Han cambiado los cables Bueno vais a notar también que va un poco más fluido Todos Mejor Si cambiaron un poco Así que estamos en la nueva actualización Todos juntitos Así que voy a pulsar el botoncito A ver si me he echado Dale caña Vale le he pulsado Vosotras Vosotras ¿Qué estáis? Vámonos Chicos Podemos salir Podemos salir Te sigo Te sigo Pepe Seguirme Te sigo Te sigo Vale estoy dentro de Freddy Que no podemos salir todos Lo bueno es que hay un truco Hay un truco Que ha descubierto Pepe Es verdad Es verdad Pepe Me está siguiendo Pepe Pepe encontró un truco Subid Pepe encontró un truco Que si subían por el tobogán Pueden escaparse del pizza pleg Que vais a alucinar Mirad mirad Si no me cae El famoso truco del almendruco Yo soy malísimo tío Esto se llama el truco del pepe truco El pepe truco Pepe truco El pepe truco Mirad 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 Se suben ahí Se suben ahí al tubo Uy chica Chica Eh ¡Caboo! Pues pepe cuidado eh ¡Vamos! ¡De lo! Venga salta 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 el agujero Salta el agujero Pues nos vamos He quedado ahí en la escalera Vale Vale Te subes por el tubo al techo Y te subes por el tubo Y saltas por el agujerito ese Vale Chicos ¡Porcorro! Detrás mío Detrás mío Que Bueno es que no sé qué pasa Las dos primeros ¡Viene Monty! ¡Viene Monty! Tirad para adelante Tirad para adelante Que no Que no se hace No saber que es la luna eh No saber que es la luna Tengo a los tres Gregoris delante mío No veo a nadie ¿Sabéis qué me pasa chicos? Que se me ha quedado el Monty puesto del Monty a la vez Yo estaba huyendo de Monty Nota mental No pulsar la X Ahora son las dos puertas Con Freddy Vale Ha muerto alguien ¿no? No No Pues había salido un screamer ¿No has escuchado? Sí lo he escuchado pero no han muerto Yo no he escuchado nada Vale ¿Quién es el que ha salido del agujero? Yo estoy yendo ya a la puerta Vale vale Yo también estoy yendo para allá Veo a Pepe aquí delante Pero allá hay un Gregor incluso allí eh Ah Soy yo Soy yo Ah y Nuiya Eh está en camino Está corriendo para allá Madre mía Yo no puedo abrir esto Eso puede salir tú ¿no? Claro eso puede abrir si me acerco Ah vale que aún no ha salido por el agujero Mira la va a grabar La va a grabar No 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 me está persiguiendo Pero que asco de bicho Me ha empezado a perseguir desde la otra punta del mapa Va Pero no has muerto No has muerto No hombre que he muerto Hombre que he muerto Sí sí pero es que no veas como corría el bicho Hombre lo habéis visto tú Pepe ¿verdad? Sí sí yo lo he visto Gregori Vale Están aquí ya los tres subiendo Voy a volver a pulsar el botón Y vamos a tener mucho cuidado con Mondro Que es un poco travieso Por la noche Hombre Que sol y la luna eh Pepe ¿qué te gusta más? Sol o la luna Yo soy más de sol eh Sí más majo ¿no? Sí sí No Vale chicos Si salís por el agujero Antes que yo Me matan al momento Y no Tenéis que ser Porque si salís del agujero Se hace de noche Y me mata Porque no me habéis dado tiempo Ni que meterme en Freddy Tenéis que esperar a saltar A que me meta Freddy ¿Vale? Venga Me apetecería que se reiniciara el juego ¿Será posible? Mmm que bien Vale chicos Ya podéis saltar Ya podéis saltar Ya estoy en Freddy Vale Uno Dos Gregorys Falta un Gregorys El tiburón El tiburón Ahí Venga 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 para arriba Para arriba Para arriba Menudo dribbling Le he hecho al tiburón Tú No Esprint trap Corre 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 Vale vale No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Yo no lo he visto tampoco Esprintar todos Como si no hubiera un mañana Ya voy Ya voy Me pesa el culo Esprint trap Esprint trap No viene nadie Solo down Detrás Vale vamos Vamos No me lo creo Vale Estoy en la cinemática Me está persiguiendo Pero me he metido en la cinemática Vale De locos Vale What Os voy adelante Quedaos Quedaos ahí delante Quedaos ahí delante Esa Vanessa Hola Vanessa Detrás Vanessa 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 Vanilla 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 Yo lo estoy viendo Ostras No se ha visto Un poco ciega Se ha quedado Freddy que no es Que no es una fuente Que está ciego Vale Os voy adelante Chicos Socorro Sacadme Sacadme Que malo Que perno No Cállate Freddy Sácame de aquí Por cierto Que dice Freddy De una fuente Ah vale Esto es una fuente Vale Es que como no ve a Bunny Pues ve la fuente Me pone que yo Freddy me dice ¿Qué? No se Freddy me está contando Sus batallitas De Que veo con negro Es que fue la referencia A A A A Bonnie ¿No? Eh Si Ya no hay por lejos Eh Estoy detrás del mapa ¿No? Me he buggeado detrás del mapa ¿Me veis? No Te he buggeado Si estabas arriba ¿Me veis? ¿Me veis? Sí No ¿Me veis? ¿Dónde? 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 Pepe ¿Qué haces ahí? No sé ¿Por qué es por detrás de la máquina de Freddy? Ah ¿Dónde está ahí dentro? Cuando construís un muro Y me he dejado algo en medio Me he dejado a Pepe Entre medio Suena por el bañil, tío Esa ¿Cómo he podido llegar aquí? No, Pepe Vaya liada, tío Bueno, seguid, seguid Vosotros seguid Vamos Pero Pepe ¿Y cómo va a salir el atrium? ¿Sale ahí? Que no puedo salir Venga, deja de tonterías No, ya lo he buggeado a Freddy Venga aquí A ver, te traigo a Freddy A ver si puedes meterte A través de la pared Eso, eso, trámelo ¿Ves a Freddy? ¿Puedes meterte? ¿Dónde está? En la pared Está muy buggeado Claro, lo metí en la pared Lo metí en la pared Está dentro de la pared, Freddy Le vamos a verse muy rápido Te lo he metido dentro, Freddy ¿Seguro? No sé Está bugadísimo Vamos a la pared, chicos Esto va a reventar Esto va a reventar Vamos a la pared ¿Dónde está? ¿Dónde está Pepe? Entro por la puerta de la guardería otra vez Vale, espera, espera No, vamos a Latrium Vamos a Latrium Abrimos la puerta Abrimos la puerta Uhhh Arriba nos damos una foto Con el de los mapas ¿Podéis entrar? ¿No podemos pasar nosotros? Yo no puedo ¿La habéis abierta? No No Ah, pues os hablo con Freddy Ahora sí Venga He pasado He pasado No, no puedo pasar No puedo pasar con Freddy Tenéis que pasar a vez que yo, creo Vale Vamos A ver, pasad, pasad, pasad Yo no he podido No No Oh, oh, oh Creo que te puedes meter dentro de Freddy por un segundo Sigo flipando con que... Sí, sí, sí ¿What? Meteos en Freddy, meteos en Freddy, meteos en Freddy Que caen dos Sí, sí Con la E, con la E de... ¿Hala, qué? Locos Yo me he metido y ya me estoy cayendo en el mundo ¿Cómo? Pepe, Pepe ¿Por qué se me mete a esos lugares raros, Pepe? ¿Qué has hecho ahora? No sé Estoy... Lo veo a otro negro Y estoy cayendo en el vacío Va muy bien Estos son los que me da rabia el mod O sea, una puerta, ¿por qué no la pueden pasar los cuatro? De verdad Pero Pepe, ¿dónde estás? No, no, que me estoy cayendo en el vacío No, no veo nada Porque no es una puerta de cuatro Es una puerta de uno, está claro No puedo ver De verdad, no puedo ver Pues subimos, ¿no? Al ascensor para... Pepe, el creador del mod Bueno, voy a hacer un mod multiplayer Pero solo va a poder jugar uno Claro No tiene sentido, ¿verdad? Adiós Freddy Pues nada, pues vamos para el atrium, chicos Pepe, no, Pepe está abajo, tío No, vamos para Pepe, en un episodio O dentro de la pared O bajo tierra Pepe no quiere estar con nosotros No le dejan estar con nosotros Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Es que la escucho esta música, ¿eh? Sí, yo también Sí Ojo A ver, que es el primero que pasa Pepe, sal y entra a la partida Sí, eso estoy haciendo Ya estoy entrando a ver donde entro, igual entro con el solo o con la luna Uy uy ¿Dónde está Jumpscare town? No, 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 no Vale, ¿dónde estoy? Lo intenta, lo intenta eh, pero no lo consigue Me me grita, me grita que no queda tu mapa ¿Dónde estoy? Déjame, yo vivo sin mapa Estoy en el Bebel pero de noche, está oscuro Pepe Buah, Pepe no va a poder venir Gracias, por favor disfruta Vale, hemos jugado ¿Qué? Me está echando de noche ¿Qué? Pepe, ¿qué has hecho? Pepe, ¿qué has hecho? Es de noche, se hizo de noche Pepe, ¿qué has hecho? Pepe, ¿qué has hecho? Enchupe las luces, por favor Pepe, Pepe, sal, sal de ahí ¿De dónde? No, quedaos en el Atrium que vengo con Pepe Ah, vale, pues nada Pepe, ¿dónde estás? Estoy en la guardería, en mi sitio favorito Va, pues sal, sal, te veo en el tubo Ya, ya, tengo que ir por el tubo Vale, 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 vale Es que hay mucho ruido, hay mucho ruido Y no, ya tengo miedo eh Eh, nos metemos aquí, nos podemos meter Vamos, Pepe, vamos, Pepe, vamos, Pepe, vamos ¿Cómo eres tú Freddy? ¿Por qué eres Freddy otra vez? No sé, me has hecho CP, me has hecho CP, no sé Espera, que me sigue un pollo, me sigue un pollo ¡Cuidao, Pepe! Bueno, yo me tiro, yo me tiro, dao, córreme que me tiro ¡Corre, Pepe, corre! Me da miedo cada uno de esto, tío Sí, pero es que... ¿Por qué hay robots ahora por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ya nos hemos pasado esto? ¿No deberías estar aquí? ¿Y los robots sí? ¿Por qué es como que nos hemos pasado esto? No deberíamos estar aquí Hay gente, hay gente Security book ¿Y ahora alguien está guardando partida? Eh, eh, Tau, está monte aquí, eh Está monte aquí ¿Está monte? Tienes que hacer lo mismo otra vez Ah, están todos, estaban todos Vale, vale, Pepe, ven aquí ¿What? ¿Dónde? Veo, veo, veo como si fuera de noche Pero veo, veo Subirle el brillo Ahora yo no puedo pasar ¡Ah! ¡Corre, Pepe, corre, corre! ¡El elevador, el elevador! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Aquí, aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Guau! ¡No nos ha pillado monte de milagro! Yo lo he visto quieto en la puerta Sí, pues a mí que se me come Con vosotros y con nosotros O sea que... Vale, vale, chicos Estamos llenando en ascensor, eh, Pepe y yo Monte y saltas partes Ahora que se salga al siguiente ¿Qué? ¿Qué estáis guardando? Veo, veo que estoy guardando algo Yo ya no, lo he visto antes ¿What? Se me ha quedado... Tengo la pantalla bugada, tío Está corriéndose algo Y veo las partículas de noche Volvió la luz, volvió la luz Volvió la luz, podemos subir yo Espera, Pepe, ¿por qué has atravesado el ascensor? ¿Cómo lo has hecho? No sé, está abierta la puerta, ¿no? No, ahora está abierta ¡Eh! ¡Estamos todos juntos! ¡De los dos! ¡Madre mía, chicos! Después de un pequeño bug Estamos todos... ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué pequeño! Me ha asustado esta máquina Chicos, estamos todos... ¡Qué pequeño bug! ¡Un minibug! ¡Estamos! ¡Los tres! Minibug significa que ya va todo ¡Madre mía! Voy a llamar a Freddy Vamos a despedirnos aquí Una... Minibug sería que ser la mascota de este juego ¡Ah! ¡Que me pilla! Minibug o también en castellano conocido como gusanito Vale Chicos, quedaos mirando a Freddy De pie Mirándome a mí O sea, mirándome a mí Al lado de Freddy ¿Quién eres tú? Yo el que está delante de Freddy Vale ¿Pero qué haces mirando ahí? El que está delante ¡Ay, ay, ay! Vale, eh... ¿Quién eres tú? El que está aquí Pero Freddy está del lado, ¿no? ¡Ah! Pues acércate, acércate No tanto, un poco más para tu... Derecha Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¡Ay, ay! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Uh, qué buena miniatura! ¡Quietos, eh! ¡No os mováis! Freddy, no abras tu estómago ¿Qué más importante? ¿Hacéis una buena miniatura? ¡O un buen miniatura! ¡Una buena miniatura! ¡No! ¡Esperad! ¡Tirad los tres un pelín para la derecha a la vez! ¡Venga! ¡Una un poco más! ¡Un poco más! ¡Que estáis muy serios! ¡Un poco! ¡Vale, ahí! ¡Quietos, quietos! Vale, ¿quién eres tú? ¡No! Para tu izquierda, un poco Vale, a ver... Freddy, no abras tu estómago ¿Vale? ¡Quietos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena miniatura! ¡Y aquí nos despedimos de este pedazo de vídeo! Nos despedimos aquí en el Atrium Si queréis ver la continuación de este vídeo ¿Esto es el Atrium? Pero que si estamos en un sitio normal, ¿no? No, ¿esto es el Atrium? O sea, que el Atrium es el escenario este gordo de ahí del fondo ¡Claro! ¿El Atrium es aquí o de allá? No, pero es toda la sala Toda esta sala es el Atrium Joder, pero Gigi, entonces ya estábamos en el Atrium desde que llegamos No, 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 no Porque esa sala de ahí es la sala principal Antes estamos en el... En el... En la entrada Este es el Atrium Espera, el ascensor ya hemos llegado Aquí Ya, pero es que el Atrium es después del ascensor Sí Uy, me veo loco, ¿eh? Bueno, chicos, hemos llegado hasta el Atrium En la siguiente parte que sería la quinta parte de esta miniserie Que te calles, Stapod En la quinta parte estará en la descripción Ya pondrá quinta parte I-Town Y iremos... Ya veremos si vamos al Chips O a las zonas de muelle de carga Y ir a ver al vídeo si queréis ver hacia dónde vamos Y luego la sexta parte está también en la descripción Que será en el canal de Inuya Juega Muchas gracias por haber llegado hasta el final Y nos vemos en el próximo vídeo de Financial Freddy's Adiós Bye